...verdaderamente es una política de Estado que nos llena de orgullo al gobierno porque creemos que estamos dando un salto de calidad al individuo, a aquella persona que opta por esta vida que implica pertenecer a una fuerza de seguridad porque es una opción de vida, bien saben todos aquellos que visten en un uniforme, ¿no? También le vamos a dar un salto de calidad a las instituciones porque vamos a tener mejores individuos, mejores formados, gente que va a estar un paso más adelante en lo que implica el conocimiento, más allá de que soy un convencido en lo personal del conocimiento, es la búsqueda constante y permanente de uno mismo.